Ojalá hubiera ido a una minicopa cuando tenía vuestra edad, yo de aquellas competíamos contra los equipos buenos, contra Valladolid y contra León y nosotros éramos de los peores, digamos, y siempre nos pegaron unas buenas palizas, entonces no son recuerdos que tengo muy cariñosos de esa época, pero ahora por ejemplo echando la vista atrás, puede ser de las veces que mejor me lo he pasado con mis compañeros en un equipo, entonces creo que siempre es importante poder disfrutar de todas las experiencias y obviamente ir con la máxima ambición posible para hacer lo mejor posible, que intentéis ganar a todos esos jugadores, porque al final competir contra los mejores te haces el mejor, entonces creo que es una experiencia muy bonita que podéis compartir. Es como un examen, si has estudiado bien para un examen, llegas y vas con la confianza de que has estudiado, si te has preparado bien, has entrenado bien y estás en un buen momento, cuando llega el partido es un día más, ya tenéis que disfrutar de ese momento, no tenéis que pensar en otra cosa. ¿Y cómo haces para defender a una persona que es mucho más alta que tú? Pues normalmente si es más alta es un poco más lenta, entonces intento usar mi velocidad para no poner las cosas fáciles. Por ejemplo, si es más alta que yo, pues intento que no reciba balón, intento ponerme por delante, si va a postear o intento ponerme por delante por un lado, que no sea cómodo dar una posición. Entonces tú le juegas por un lado, cuando él te intenta sellar y coge la pelota por otro lado te mueves y intentas ganar el sitio por el otro, que no sepa dónde estás un poco. Tú quieres al final chocar y saber dónde está el tío para hacer tu movimiento, pero si no sabes dónde está es más incómodo. Cuando eras pequeño, ¿quién era tu ídolo? Cuando era pequeño, pues Iverson yo creo. Adam Iverson, no sé si lo conocéis. Yo creo que ese, pues eso, cuando yo empecé a jugar era el que, bueno, máximo matador de la NBA y el que más swag tenía de calle, vaya. Entre las trencitas y que medía un 80 y metía 30 puntos por partido fácil, creo que es el que más me ha gustado. Dale, vale. ¡Un, dos, tres! ¡Horra! Suerte, eh. Que vaya bien.